Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. En una España ambivalente, en una España de dos velocidades y quizás dos intereses, que bueno, lo divino y lo humano, mientras que en el Congreso, en el Senado, en el Tribunal Constitucional se dirime durante estos días lo que es la separación de poderes en un Estado moderno, en un Estado del siglo XXI, lo que es bajando más a pie de calle, bajando más a tierra, se suceden los brindis y celebraciones ante la inminente Navidad, ante el inminente final de año. Bueno, pues tanto pie de calle como en las empresas y clubes deportivos, sin ir más lejos, el Ralo Viedo en su semana triunfal, después de derrotar en el derbi regional de la máxima al Real Sporting de Gijón, bueno, pues brindaba esta mañana los integrantes del cuerpo técnico con el entrenador Álvaro Cerver a la cabeza, así como el presidente Martín Peláez, el vicepresidente Manuel Paredes y también lo que es la penúltima leyenda azul, Carlos, el goleador Carlos Muñoz Cobo. Bueno, pues brindaban con la prensa deseando unas muy felices Navidades y un año 2023 en el cual se alcancen los ansiados objetivos. No hablaremos de deportes, hablaremos a partir de mañana, porque el Ralo Viedo juega copa, ya lo saben, contra el Granada, si hablaremos del tema del Tribunal Constitucional y de otros temas que hoy están siendo actualidad. Esto es Una Noche Más Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche y, como siempre, lo hacemos con una entrevista personal, bueno, pues de un tema que va a ser tremendamente común a muchas personas, porque cada vez somos más las personas que tenemos un animal de compañía en casa. Bueno, pues ese animal, que pasa a ser uno más de la familia, pues requiere atenciones, requiere cuidados y, como siempre, hay que ponerse en manos de especialistas, en este caso, de veterinarios, precisamente con una veterinaria. Vamos a hablar a lo largo de estos minutos esta noche. Ella es Ana Vances, veterinaria y directora de la Clínica Veterinaria Principado, en el Camín Real número 99 de Coyoto. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Encantado que estés con nosotros para hablar, bueno, pues decía yo, de lo que para muchas personas es casi, casi o sin el casi, ¿no? Uno más de la familia, ¿no? El animal de compañía que puede tener en casa. Bueno, vamos a hablar un poquito de la clínica. Lo primero quería preguntarte, ¿qué servicios se prestan en la clínica veterinaria Principado en general? Sí, en nuestra clínica ofrecemos servicios veterinarios de medicina preventiva, como pueden ser vacunaciones, desparasitaciones y otras pruebas de rutina y también medicina curativa. Es decir, cuando un animal se pone enfermo, realizamos las pruebas oportunas para llegar a un diagnóstico y poder tratarlo y curarlo. Estamos especializados, además, en pequeños animales, que es como se conocen comúnmente los animales de compañía, principalmente perros, gatos, hurones y conejos, aunque también hemos atendido otro tipo de animales, como gecos, algún primate... ¿Qué es un geco? Un lagarto. ¿Un lagarto? Sí. Ah, correcto, 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 en este caso. Bueno, ¿desde cuándo se dedica a la veterinaria y por qué? Desde, ya desde la carrera, hacía prácticas en clínicas veterinarias, porque tenía claro a qué me quería dedicar. Fue en el año 2000 cuando empecé a trabajar para otras clínicas y en el 2002 emprendí la mía propia. Y luego, bueno, unos años después me especialicé haciendo un posgrado en cirugía y anestesia de pequeños animales, que es el campo que más me gusta y al que más me dedico. Claro. Quería ser veterinaria, eso es, entiendo, un poco como la medicina, es vocación. Sí, yo desde los cuatro años quería ser veterinaria, tenía claro que era el trabajo y a lo que quería dedicar mi vida. Y desde pequeña me educaron el respeto y la responsabilidad hacia los animales, con lo cual yo sabía que iba a ser feliz en este trabajo, como así es. Decía Confucio que escoge un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu día y en mi caso reconozco que se ha cumplido. Que se ha cumplido, correcto. Eso sin duda es un lujo. Bueno, me decía, cirugías. Hábleme de estas cirugías porque cuando un animal de compañía, de los que tenemos en casa, dices, hay que operarlo. Bueno, pues dices, cuidado, pero son cirugías mínimamente invasivas, ¿no? ¿O se trata de que sean así la mayor parte de los demás? Sí, se trata de que toda cirugía que pueda realizarse de la manera más invasiva posible, pues cuanto menos invasiva, mejor. Menos tiempo de cicatrización, mejor recuperación, menos dolor posquirúrgico. Claro. Entiendo que para una mejor cirugía se necesita un aparataje complejo, una tecnología avanzada. En esto están en la última, ¿no? Sí, sí. Es importante porque, lógicamente, esto reduce la cirugía, o sea, reduce lo que es los tiempos de sangrado en la cirugía. Nosotros disponemos de un quirófano equipado con aparatos modernos y disponemos de láser de CO2, por ejemplo, de Ligasure, que es un sistema de ligaduras y suturas, lámparas como la fobia que acelera la cicatrización, entre otros, vaya. Claro, claro. Para lograr ese mayor bienestar. Efectivamente. Bueno, al margen de las cirugías de las que hemos hablado, cuando hablamos de atención preventiva y curativa, ¿de qué estamos hablando principalmente? A ver, cuando hablamos de medicina preventiva, estamos hablando de planes de nuestra clínica. Elaboramos planes de vacunaciones, tanto para perros como para gatos o conejos, sobre todo que incluyen vacunaciones de enfermedades infecciosas y desparasitaciones internas y externas. Sí. En el caso, por ejemplo, de las vacunaciones, siempre insistimos en la recomendación de la vacunación de la rabia, que es una enfermedad que para nosotros es muy importante prevenir. Y dentro de lo que es la medicina curativa, establecemos unos protocolos de actuación según la enfermedad que tenga el animal, realizamos pruebas, hacemos el diagnóstico y, por supuesto, siempre intentamos curarlo. Claro, según sean los casos. A simple vista, y desde la emergencia, claro, podría parecer que tener un animal pequeño en casa, un perro, un pequeñito, un gato, una cobaya, bueno, pues algo de esto, que requieren menos cuidados que uno grande. ¿Es así? No, a simple vista puede parecer que sí, pero no, la realidad es otra. La realidad es que cada animal depende, o sea, sus necesidades son individuales, hay que individualizarlas y hay animales que conllevan mucha más atención y muchos más cuidados y al final incluso necesitas más dinero para sus atenciones que otros que son más grandes. Lógico. Bueno, estamos ya a las puertas de las Navidades, a las puertas de Reyes. En España, en general, nos hemos concienciado de que el perrín, el gatín, no son un juguete para regalar. A ver, está viéndose un avance importante en nuestro país con respecto a este tema, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y, lógicamente, los animales no son un juguete, los animales no deben regalarse. Los animales son... Son seres vivos, en definitiva, ¿no? Son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica y deben ser tratados como tal. No son juguetes y quien adquiere un animal de compañía tiene que saber que forma parte de la familia, que es un miembro más y que requiere unas atenciones y que requiere una responsabilidad, implica una responsabilidad diaria y a lo largo de toda la vida de ese animal. Claro, correcto, claro. ¿Existe maltrato animal y abandono en la España de hoy? Porque leía en internet cuando preparaba la entrevista que usted está muy concienciada en este campo. Pero parece que cuando hablamos de maltrato, bueno, parece que hablamos de otra época, ¿no? ¿Todavía existe en España? Bueno, dijo Gandhi que la grandeza de un país y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que tienen de tratar a sus animales. Muy a nuestro pesar, esto es importante y no podemos sentirnos orgullosos de un país que está a la cabeza de Europa en abandono animal. Actualmente, en España se abandonan más de 700 animales de compañía al día. Y con respecto a las navidades, 4 de cada 10 que son regalados en Navidad son abandonados a los pocos meses. Los refugios, los albergues, las protectoras, las perreras están totalmente saturadas. Esto es importantísimo, es algo que hay que cambiar en España y, como bien decías, yo estoy muy concienciada, muy implicada en la concienciación, ¿vale? Así como en evitar la normalización del maltrato en muchas ocasiones. Realiza temas de peritaje, ¿no? Sí, yo empecé con la peritación veterinaria en el año 2006 cuando me vino Ellen, una perrita que todavía recuerdo y que ahora veo a veces, que es otra perra, que es otra perra, era una perra desnutrida, totalmente maltratada, una cachorra de pitbull y fue la asociación Anadel que me la trajo, interpusimos la denuncia y ahí empecé mis pasos con el tema de la peritación veterinaria, la elaboración de informes, donde intentamos valorar que ese animal está maltratado y vamos a los juzgados a defender nuestra postura para que, bueno, para que... Para que no vuelva a ocurrir, de algún modo, ¿no? Para que se evita que está... Para evitar casos como este. Sí, y hablaremos luego, si le parece, de la ley de bienestar animal sobre la que están corriendo y han corrido ríos de tinta, pero antes, vamos a ver, muchas veces cuando una persona, bueno, pues se plantea tener un animal de compañía, ¿es caro tener un animal en casa? Es decir, hay que llevarlo al veterinario, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, en una palabra, ¿es caro? Evidentemente mantener un animal conlleva un coste económico que cualquier persona que lo adquiere tiene que saber antes de adquirirlo. Claro, claro, no hay que lanzarse a la aventura de, mira, me apetecía tener un animal de compañía, pero ahora, me cae, ahora mira lo que tengo en casa, ¿no? Tienes que asumir siempre los gastos. Si tienes alguna duda con respecto al animal, incluso que quieras adquirir, para eso estamos los veterinarios, para asesorar también a cada persona antes de adquirir un animal de compañía y para explicarle más o menos o informarle sobre los gastos y sobre las responsabilidades que está adquiriendo. Claro, sin duda. Bueno, un caballo de batalla para su colectivo profesional es el IVA veterinario. Bueno, ¿cómo está ese tema actualmente? A ver, con respecto a este impuesto, pese a que legalmente, aunque antes ya lo eran, los animales son considerados ya seres sintientes, cuando van al veterinario están aplicándosele un impuesto de lujo de un 21%. Los veterinarios llevamos desde el año 2002, que fue cuando este IVA subió del 8 al 21, reclamando que el IVA se baje al 10%, que es el IVA sanitario y el que le corresponde a un animal como ser sintiente que es. ¿Y por ahora? ¿Se baja? ¿Hay previsión de que se baje o continúan en la pelea? Y por ahora, pues... Continúan en la pelea, me imagino, ¿no? Querían bajárnoslo y luego, al final, se votó por mayoría que no. Bueno, pues hay que continuar con ello. Vamos a hablar del anteproyecto de ley de bienestar animal. Como profesional de la salud del bienestar animal, ¿cómo valora este anteproyecto? Mira, como profesional comparto la opinión de Thomas Kams, que es un reconocido etólogo veterinario, presidente de GEMCA, que es un grupo de especialidades de veterinarios especializados en medicina del comportamiento, de ABEPA, que es un grupo de veterinarios de reconocido prestigio. Y opino que, en general, la ley, el anteproyecto de ley, porque está en trámite parlamentario, cumple con criterios técnicos, va a mejorar y va a ayudar a mejorar el bienestar animal en nuestro país y representa un cambio significativo, muy positivo, con respecto a otras leyes anteriores. ¿Mejora lo existen de entonces? Mejora, en general, mejora lo que se propone, que es la protección y el bienestar de los animales. Sin embargo, hay cosas que no están justificadas, por ejemplo, la exclusión de obligaciones a determinados colectivos de cumplir unos requisitos, como son, por ejemplo, el curso de formación, que pensamos que a quien no le gusta estar formado en algo. O, lo que sería incluso peor, que se está debatiendo, excluir a los perros cuando están en asistencia en la caza, porque son perros, igual que los demás perros, pueden sentir las mismas emociones negativas, como son miedo, frustración, ansiedad, estrés, independientemente de la actividad que estén desarrollando, y esto, excluirlos de esta ley, perjudicaría o iría en contra de su bienestar. Consideramos. Consideramos también que no está justificada la exclusión de los toros de la ley. El tema de los toros podría llevarnos a un debate muchísimo más largo, pero, en general, ¿la ley mejora lo existente? Sí. Correcto. Bueno, hace años, el perro, el gato, estoy hablando quizás de los tiempos de sus abuelos o los míos, cuando había un perro o un gato en casa, pues comía las obras de lo que dejaban los humanos. ¿Actualmente esto sería una aberración? Sí. Actualmente esto sería un error fatal, porque los perros necesitan una alimentación equilibrada y adecuada a sus necesidades. Para ponerte un ejemplo, pues los perros y los gatos nos sintetizan la vitamina D con el sol, como nosotros. Sí. Luego, necesitan un suplemento de vitamina D en todos los piensos y en todas las dietas. Si un propietario, un tutor de un animal decide darle una alimentación, pues, casera, siempre debe de ser asesorado por un veterinario que esté especializado en nutrición animal. Claro. Entiendo, entonces, para este tema de la nutrición, como para otros muchos temas, ante el desconocimiento, buscar asesoramiento profesional. Siempre. Entiendo. Correcto. Hablábamos de gatos. Quería hablar del tema de la biodiversidad. Explíqueme un poquito. Agradezco que hablemos del tema de los gatos y su impacto en la biodiversidad. Sí. En este sentido, creo que los ciudadanos necesitan tener todo tipo de información y creo, comparto la opinión de Abatma, que está haciendo un gran trabajo. Abatma es la asociación de veterinarios abolicionistas frente a la tauromaquia y el maltrato animal, encabezada por Enrique Zaldívar, su presidente, y somos firmes defensores del método CER. El método CER es un método de captura, esterilización y retorno de los gatos que viven en la calle. Son gatos que el 95% proceden tristemente del abandono por el ser humano y que necesitan un control poblacional. Por eso, este método incluye esta esterilización y el retorno a la par de campañas de concienciación y de adopción de los gatitos o gatos adultos que sean adoptables. Como objetivo para controlar esta población, creemos que es el único método demostrado y el único método ético aplicable ahora mismo en España. ¿Me explico? Sí, sí, por favor. Algunos conservacionistas creen que los gatos representan un riesgo muy alto para la biodiversidad y para la salud pública y, por tanto, deben eliminarse prácticamente del planeta. Compartimos un compromiso con la conservación de la biodiversidad, pero creemos que estas ideas alimentan un pánico moral injustificado a los gatos. Que debemos, además, contemplan otros aspectos éticos y políticos como puede ser el control letal a la hora de ejercer el control poblacional de estos gatos y creemos que la sociedad está mejor atendida con un enfoque colaborativo para, bueno, pues, para llegar a un mejor conocimiento científico y ético de estos gatos que viven en la calle en libertad o en semilibertad. Claro. Por otra parte, hay dueños, en este caso, hay que hablar de ese binomio, ¿no?, del dueño y del animal de compañía, ¿no?, porque creo que son inseparables en este caso, ¿no? Hay dueños que quizás se obsesionen mucho, no sé si obsesionar es la palabra correcta, ¿verdad?, pero quizás se obsesionen mucho con la idea de educar al animal, que haga lo que ellos quieren cuando ellos quieren. ¿Esto llega a ser una obsesión perjudicial para el propio animal? A ver, obsesionarse, pues, podemos obsesionar todos. Sí, con muchas cosas, ¿no? Claro, con cualquier cosa. Yo creo que ese no es mi campo. Yo, realmente, obsesionados, he visto a pocos propietarios. Sí que es verdad que noto muchísima más concienciación en lo que es la educación de su animal de compañía. Y me parece fundamental que a la hora de necesitar este servicio, pues, sea asesorado por un veterinario etólogo, porque hay veces que se producen problemas de comportamiento que tienen una base que es orgánica, o sea, que tienen una enfermedad subyacente. Y es un veterinario el que es la persona indicada, el profesional indicado, para establecer un diagnóstico y, en su caso, pues, tratar ambas o descartar la enfermedad y tratar solo el problema de comportamiento. Además, incluso, con una educación básica, una educación básica de obediencia, es importante acudir antes a un veterinario, a poder ser, lógicamente, especializado en comportamiento, un etólogo veterinario, para empezar a llevar el adiestramiento. Porque entiendo que el perro y el gato debe ser educado o dejarlo a su aire. No, los perros tienen que cumplir una educación. Estamos considerándoles miembros de la familia, igual que estamos educando a los niños en la concienciación y la tenencia responsable de tener animales, lógicamente, tenemos que educar a los animales para que pueda ser posible la convivencia en sociedad. Quiero preguntarle también una cosa que muchas veces salen en las conversaciones familiares o coloquiales. ¿Un piso es un buen lugar para un perro? Un piso, una buena pregunta. Un piso es un buen lugar para muchos perros, no para todos. Depende del animal. En general, yo pienso que un piso siempre es un buen lugar. Puede reunir las condiciones. Sí, lo que pasa es que el perro no tiene que estar confinado en un piso. Se supone que está en un piso como nosotros. Pero luego su propietario cumple con las necesidades en las que está el ejercicio que tiene que realizar ese perro y dependiendo del perro puede tener unas necesidades u otras. Claro. Bueno, por otra parte, en el tema de adopciones, apelo también al mismo razonamiento que lo hacía antes, ¿no? En estas conversaciones que oyes muchas veces. ¿Qué hacemos si nos encontramos un perro pequeñito, un gatín prácticamente recién nacido? Se dan casos, por ejemplo, de gente que, mira, dejé el coche en el garaje, en el edificio y, mira, había este gatín y lo llevé para casa. Bueno, a ver, en principio eso no debe hacerse. En principio debe ponerse en conocimiento siempre de las autoridades competentes que serán las que nos indiquen cuál es el protocolo a tomar en este caso. Porque la mayoría de los municipios disponen de gestores que recogen el animal y si queremos adoptarlo siempre podemos comunicarlo también. Que lo tenemos nosotros, que queremos adoptarlo, etc. Y bueno, porque también puede ser un animal abandonado, un animal que tiene chip, se puede llevar a un veterinario para comprobar ese chip. O, lo dicho, en los albergues se comprueba también y a veces no está abandonado. Y si está abandonado, pues lo mismo. Si están puestas en conocimiento de las autoridades, empezaríamos una posible denuncia por abandono. Claro, lógico. Bueno, antes de finalizar, quiero hacerle una pregunta que me la han hecho, referida al spot de la clínica veterinaria. ¿Cuánto pesaba ese conejo que sale en la clínica, en el spot de la clínica veterinaria? Porque me decían, es el más grande que hemos visto en mi vida. Seis kilos cuatrocientos. Seis kilos, casi seis kilos y medio. Sí. Casi nada, casi nada. Bueno, entiendo que ya se encuentra en su domicilio perfectamente, perfectamente jurado y todo. Sí, 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 sí. Y una revisión y está perfecto. Perfecto. Llamaba mucho la atención. Decían, madre, pero es que ella está ahí manejándolo y debe de pesar, vamos, decían muchísimo. Nunca se había visto uno más grande. Bueno, antes de finalizar, ¿qué le pidían a Avancesa 2023? Bueno, pues yo le pido en mi línea, le pido al 2023 que disminuya el maltrato animal en España, que disminuya el abandono, que se promueva la adopción de los animales que están en todas esas perreras. Sí. Y a título personal, pues le pido salud y trabajo que no nos falte para poder seguir con mi equipo, al que estoy muy agradecida, un equipo que me parece maravilloso, formado por veterinarias y auxiliares, y, bueno, para seguir adelante con todos nuestros proyectos. Claro que sí. Pues Ana Vance es veterinaria, directora de la clínica veterinaria principado en el Camino Real número 99 de Coyoto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y haber repasado, bueno, pues yo creo que prácticamente todo, desde el tema de los cuidados, pasando por el tema de las adopciones, pasando por este asunto legal que estamos viendo, ¿no?, con el anteproyecto de la ley de bienestar animal. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y que tenga unas muy felices fiestas y un gran año en 2023. Muchísimas gracias, igualmente, Juan, ¿vale?, por todo y por la invitación a este programa y encantado de haber venido. Estamos en contacto, sin duda. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a publicidad y en un momento, pues continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! Bueno, pues después de la entrevista con la veterinaria en Avances, es tiempo para abrir nuestra mesa de debate de análisis de Tertulia con tres temas a priori sobre la mesa que esperemos sean de su interés y con tres invitados a los cuales agradecemos su presencia y que paso ya a presentarles. Vamos a comenzar por este lado, Beatriz Zapico, abogado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Flor Tejo, junto a ella, historiadora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado, Felipe Díaz de Miranda, arquitecto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de comenzar, hay que, al César, lo que es el César, a Dios, lo que es de Dios, Felipe Díaz de Miranda acertó la porra particular que habíamos hecho del reloj B2 Sporting. Además, acertó el resultado, acertó, por tanto, el vencedor y acertó incluso el goleador. No nos jugábamos nada, con lo cual, la honría. Mucho más divertido. Mucho más divertido, sin duda. Bueno, pues ahí lo tienen. Acertó él ese gol 1-0, conseguido por Borja Bastón. Vamos ya con lo que nos ocupa, con los tres temas que hoy tenemos sobre la mesa, que no son otros, que cómo no, el Tribunal Constitucional y todo lo que está ocurriendo alrededor del mismo. También, una noticia que hoy podíamos leer en prensa, que nos decía que el 50% de los escolares matriculados en España no tienen ni la más remota idea de inglés. Bueno, pues, con esos textos o con estos mimbres, luego vamos a tener que hacer esos textos. Y también finalizaremos el día antes de la lotería, el último día en el que seremos pobres, Bueno, con una noticia en la que la Generalidad de Cataluña fracasa en su intento de poner en marcha una lotería que sustituya al tradicional gordo de la Navidad. Y es que, independentista sí, pero me juego el dinero con lo que verdaderamente puede tocar. Sin duda. Bueno, vamos a comenzar con Tribunal Constitucional. Vamos a comenzar por Beatriz. ¿Cómo va lo que está surgiendo alrededor de todo lo que se está moviendo y los ríos de extinta que están...? Ese tema de actualidad es un tema complejo y a la vez no tanto. Yo creo que se está tensionando mucho por parte de los políticos lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional. Y considero que debían tener en cuenta que no hay peor cosa para un país democrático que la ciudadanía pueda percibir que el poder judicial es impermeable a presiones políticas. ¿Por qué? Porque uno de los cimientos básicos de cualquier Estado es el poder judicial y la separación de poderes. En el momento que las personas puedan sospechar que dependiendo de qué partido político elija un magistrado, ese magistrado va a ceder a las presiones de ese partido para favorecerle en las resoluciones judiciales, ese es un tema tremendamente peligroso. Yo siempre he creído en la independencia de los jueces. Yo he conocido jueces fantásticos y sé que no se van a doblegar frente a ningún tipo de presión. Pero hay muchas personas que no están cerca de ese ambiente judicial y todo lo que está ocurriendo, aparte de que no entiendan ni la mitad, se quedan con esos lodos de decir, por algo será, ¿por qué el Partido Socialista presiona tanto para poder elegir a determinados miembros del Tribunal Constitucional? ¿Por qué el Partido Popular también lo hace? Y va a generar una creencia que yo creo falsa, porque considero que los miembros del Tribunal Constitucional son personas, bueno, quiero creerlo, que son personas independientes y honradas y que van a dictar sus resoluciones atendiendo al caso en concreto y no sufriendo injerencias por parte de ningún partido. Y aquí el tema, que ahora mismo nos estamos sorprendiendo todos, hay un precedente que es bastante significativo y que se entiende muy bien, que ocurrió en el año 2003, el Partido Popular, cuando hizo, bueno, estaban debatiendo una propuesta sobre la ley de arbitraje, vía enmienda quiso reformar el Código Penal para introducir un delito nuevo sobre, bueno, para que se declarasen ilegales los referéndums, que si hiciesen, si tener, bueno, con unas determinadas finalidades de, bueno, era para el caso en concreto de Cataluña. ¿Qué ocurre? El Partido Socialista lo que hizo fue recurrir al Tribunal Constitucional, es decir, lo mismo que está ocurriendo ahora, pero al revés. Recurrió y evidentemente el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 5 de julio del año 2011, le dio la razón al Partido Socialista y dijo, es verdad, vía enmienda no se puede realizar la petición que hizo el Partido Popular. ¿Por qué? Porque las enmiendas tienen que tener relación con la ley que se está debatiendo. Y en ese caso no ocurrió. Bueno, pues es lo mismo que está sucediendo ahora, que vía enmienda quiere el Partido Socialista colar la modificación de las mayorías para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y el Partido Popular hizo lo mismo, lo único que a través de unas medidas cautelarísimas, o sea, porque tenía que ser algo como muy urgente. ¿Qué ocurre? Esto si no se explica bien, porque si se hace es porque legítimamente se puede. La ciudadanía percibe que hay algo muy oculto, que es lo que están intentando conseguir, y debilita mucho a los estados que la gente empiece a desconfiar de los jueces y de todas las instituciones, el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, que no es poder judicial, cuidado, porque la gente, jueces no, no son magistrados, interpreta, no juzga. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos cuando nos referimos a temas tan importantes como el que ahora está encima de la mesa. Correcto. Flor, Felipe. Bueno, ella es abogada, con lo cual tiene un conocimiento extraordinario sobre el asunto. Yo, como persona normal, como una ciudadana normal y corriente, lo que percibo es, ante todo, una especie de intento de controlar la justicia. Y me parece que este es un precedente peligrosísimo, porque cuestiona la separación efectiva de poderes, por un lado, y el normal desarrollo de las instituciones, por un lado. Por otro lado, veo que el Partido Popular se apoyó, utilizó a una serie de miembros, ¿qué te iba a decir? del PP, o miembros conservadores. ¿Miembros conservadores? Sí. Miembros conservadores, que algunos de ellos tienen el mandato caducado. Y yo considero que no están capacitados en este momento, por eso, por estar en el mandato caducado, para tomar decisiones que los afectan a ellos personalmente. Es algo que me lleva mucho la atención. Y como ciudadana de corriente, de la calle, yo lo percibo como si fuera un auténtico asalto y un golpe al Ejecutivo, al Gobierno. Bueno, es tremendo lo que se está escuchando actualmente es terrible. Si no que me explique a mí el señor Fijó, cómo ante toda esta marabunta sale y empieza a decir que iban a llegar hasta donde fuera necesario, que Sánchez es un dictador, es lo mismo que el presidente de puesto de Perú, tiene que haber unas elecciones inmediatamente, que yo sé para las elecciones se convocan cuando toca o bien cuando el presidente de Gobierno disuelve las cámaras. En fin, o sea, se han dicho una serie de barbaridades que rayan cualquier dignidad. Y es una auténtica indecencia. Con esto también quiero decir que esto viene y además están intentando parar algo que no es una ley. Esto también es mierda, como decía muy bien ella. Pero esto no solamente lo hacen ellos. Yo reconozco que el Gobierno ha intentado colar una enmienda de una manera chapucera por la parte de atrás y también se ha dejado llevar y les ha llamado golpistas. Cuando lo que realmente tenía que haber en todo esto es vamos a tranquilizarnos, vamos a serenarnos, vamos a sacar las leyes por donde deben de ser, cumpliendo todos los mandatos que hay que hacer y no crear esta incertidumbre. Y no crear que esto, tiene razón ella, lo que llega a la gente es que hay un guirigay, un barullo entre el Tribunal Constitucional que para qué dice, pero si solamente lo que están defendiendo es lo suyo. O sea, una vez más, se ve que las instituciones van por un lado y que la ciudadanía va por otro. Felipe. Has abierto un melón muy complicado, Flor, has abierto un melón complicado con países sudamericanos, etc. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción. La introducción va por esto de parte de lo que es el Foro de Sao Paulo de 1990. Ahí se empieza a germinar todo esto. Y todo esto es la parte de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética y la extrema izquierda, intentar acaparar por un plan perfectamente diseñado todo lo que es una política que se está siguiendo al pie de la letra primero en determinados países sudamericanos y a continuación en Europa. Dejando ese tema, que es así y es real, y sería muy largo hablar, lo que ha ocurrido aquí en España es algo descarado. Descarado por parte del PSOE. Y las cosas se pueden hacer bien, mal o peor. Y en este caso el Partido Socialista lo ha hecho con sus socios, Izquierda Unida y Podemos, peor todavía. Esto es un asalto contra la convivencia, el Estado de Derecho y la Constitución. Así de claro. Es un asalto. Es intentar destruir la separación de poderes, sin lugar a duda. Y luego, para más colmo, esto responde a otra planificación perfectamente clara, que es meter una proposición de ley, una proposición de ley que, lógicamente, por vía de urgencia, que además es un camino simplificado, sin los informes garantes necesarios, que no es un proyecto de ley, un proyecto de ley parte del gobierno, y las proposiciones de ley urgentes, es una vía express, y es una vía express porque termina el mandato del PSOE. Y este Partido Socialista está aliado en el gobierno, o está haciendo caso a, yo la palabra más oiga que se me ocurre son criminales, condenados, golpistas, llámenlo usted, en libertad, huidos, no sé cómo está, para, por una vía torticera, eliminar el delito de sedición, y la malversación sin ánimo de lucro. Eso es así de claro. Si no, no tiene sentido esta urgencia, esta urgencia para traernos y para meter a los españoles en un conflicto que se está alimentando y que no debe de ser. Veíamos en las imágenes que tengo detrás la última visita, la visita que realizaba el pasado lunes el señor Feijó, a la capital asturiana. Hoy se han visto las caras en el Senado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijó. Se han cruzado declaraciones muy duras, desde aprendiz de dictador hasta aprendiz de golpista, pasando por otros muchos adjetivos y epítetos, todos ellos gruesos en este caso. Esto es, pregunto a los tres, ¿esto es ya la punta del iceberg? Es decir, ¿aún se puede ir más allá cuando todavía queda tiempo para las elecciones? ¿O esta tensión puede ir aún encrescendo? La realidad siempre superó la afición y podemos ver cosas, vamos, inauditas. Yo lo que sí quiero dejar claro es que creo que hay un hartazo ya por parte de los ciudadanos de este tipo de asuntos. Si yo en un juicio me dirijo al compañero o a su señoría, en los términos que se dirigen los políticos, uno contra otro, estoy fuera de la sala y con un expediente abierto y a saber las consecuencias. Les estamos permitiendo, no sé por qué, porque parece que estamos anestesiados, la ciudadanía, porque teníamos que estar en la calle un día sí, otro también, les estamos permitiendo a los políticos lo que no permitimos en nuestra casa, porque esas expresiones que se dirigen es como si legalizaran ese trato que se permite todo. Es decir, en el Congreso hay determinados términos que no se deben emplear porque todo se copia. Si lo dice el presidente, si lo dice un ministro, ¿por qué no lo voy a decir yo? Y se está generando una tensión que no sé dónde va a poder llegar. Es cierto lo que dijo Felipe que se están tramitando por vía de urgencia muchas propuestas porque no da tiempo y en enero se puede decir que va a empezar la campaña electoral de muchas comunidades autónomas y municipales. Entonces, quieren dejar el camino libre de obstáculos y de malas noticias que puedan incidir en los resultados para comenzar en enero como la casa limpia. Entonces, ya probamos todas aquellas normas que a la gente le pueden parecer mal. Una, cuando escuchas a un presidente decir en varias ocasiones yo no pactaré con, yo no pactaré con y con un tono un poco altivo dice, quiere que se lo repita por quinta vez. O sea, en plan de mofa, dice que no pactará con Podemos y lo hace. Yo a esa persona ya no me gustaría tenerla de interlocutor porque a mi lado no me gusta tener gente que me mienta. Porque otra cuestión diferente sería, yo no voy a pactar con salvo que, pero ese salvo que él nunca lo puso. Es decir, quiso captar el voto de un determinado afiliado y simpatizante socialista mintiendo. A partir de ahí ya parece que se legitimó toda mentira y no puede ser. Los ciudadanos no podemos aceptar las mentiras de los políticos. A mí nadie me puede convencer que la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y para reducir el delito en malversación no es como consecuencia de pagar el peaje de un apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Que pasamos, y es que la hemeroteca ahora todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y queda ahí y es que ves al presidente el presidente Pedro Sánchez pero si hubiera sido Feijóo si hubiera sido Rajoy cualquier presidente yo estaría opinando lo mismo. Un presidente no te puede mentir no te puede mentir y no te puede hacer tonto. Es que realmente no sé qué cara nos ven cuando quieren convencerte de que no. Se les ha ocurrido ahora modificar esos delitos pero no es por nada. no mire si es por algo porque usted señor Pedro Sánchez manifestó que bueno lo que estaba ocurriendo en Cataluña era algo gravísimo había que atacarlo y ahora dice todo lo contrario y es por la convivencia pacífica de Cataluña mire es que por la convivencia pacífica puede ir usted a las prisiones condonar las penas de los presos y seguro que están encantados. Para tener una convivencia pacífica no te pueden chantajear no puedes doblegarte y si eso además de afectarte a ti afecta a una sociedad entera porque él es el presidente de todos los españoles debe gobernar para todos no en su propio beneficio o interés pues resulta inaceptable resulta para mí inaceptable. Flor un escritor que dudo no sé si será de los tuyos de cabecera que espera reverte dijo que Pedro Sánchez es un hombre inmune a las hemorotecas donde ahora digo Diego y que la realidad es cambiante a mí lo que lleva Pedro Sánchez no es un escritor de cabecera eso te parecía claro no porque a ver es bueno tiene cosas muy buenas pero hay declaraciones y cosas que no me gustan nada aquí da la impresión bueno están claras las posiciones en donde estamos ya desde luego no tengo nada que ver con todo lo que están comentando estas personas yo te puedo decir al PP le lleva muy mal que me digan que miente el PSOE pero anda que el PP con todo lo que tiene detrás está como para hablar el señor Fijo el señor Casado y todo lo demás con la corrupción que tiene detrás que es tremenda y además lleva más de cuatro años eso es algo que tenemos que tener claro incumpliendo la constitución en cuanto a la renovación de los cargos tanto del consejo del tribunal como del tribunal institucional porque le sienta muy mal no estar en el gobierno y porque ya que no no domina el poder ejecutivo lo que intenta es doblegar y dominar el poder legislativo eso está clarísimo y tanto unos como otros yo no soy tan sectaria para que voy a decir es que el PSOE hace no sé qué o es que el PP hace no sé qué que lo hace pero los dos en estas actuaciones están actuando incorrectamente los dos tanto el PSOE como el PP no tienen en cuenta para nada la ciudadanía una cosa es una cosa es eso y otra cosa es la realidad que se supera y la realidad superada y la realidad que se supera sí los reyes católicos no sé lo que habrán hecho pero estoy diciéndote que la realidad se supera imagínate tú los hechos que un que un gobierno del PP Aznar pusiese de primera vicepresidente del gobierno a su mujer tú imagínate tú lo que se organizaría en la calle por parte de la izquierda de la extrema izquierda imagínate tú que la propuesta de los dos personajes para el tribunal constitucional fuese un miembro de tu gabinete poder legislativo poder ejecutivo perdón y o un ex ministro de tu mismo partido es que estamos llegando a lo inconcebible a lo inaudito Beatriz decía que estamos superando barreras y yo creo que este es el problema más gordo que tenemos una democracia que nace con personas con un nivel altísimo en un parlamento en unas cortes en las cuales era magnífico escuchar a esa gente eran primeras espadas personas de izquierdas y derechas que eran capaces de sentarse además para hacer una constitución en la cual estaban todavía mucho más vivos estos odios acaba de morir Franco y fueron capaces de sentarse en una mesa fueron capaces de llegar a acuerdos a debatir a consensuar y ahora mismo lo que estamos viendo es que ha bajado el nivel a grados insospechados y lo que Beatriz decía lo que no es permitido ni permisible ni mínimamente lógico es que en un parlamento convirtamos en algo más bajo y peor que en una cafetería o en un bar y lo que estamos viendo es que el nivel de determinadas personas que están hoy en estos parlamentos en las cortes españolas nuestras no tienen el nivel ni para discutir en una cafetería y lógicamente no tienen ese talante ni esa inteligencia ni esa capacidad para poder ya no te digo debatir sino pensar que es lo más grave Beatriz Bueno antes hizo referencia a Flor que defendiendo un poco pues la actuación del gobierno criticando un poco la actuación del Partido Popular yo no voy a defender ni lo haré jamás nunca a aquellos políticos corruptos pero venga la corrupción de donde venga si detrás del PP hubo mucha corrupción pues detrás del PSOE con los seres de Andalucía hubo igual o más no me gusta entrar en decir y tú más y tú más porque no sales de ahí yo tal como dije que era muy importante que la ciudadanía siga pensando que hay separación de poderes tal como digo esto también defiendo que no se puede prorrogar los cargos cuando tienen una limitación de X años que también hay que concretar que no son cargos que estén caducados no están prorrogados y durante esas prórrogas se realizaron muchas propuestas y resoluciones se dictaron por parte del Tribunal Constitucional no están caducados porque si no no podrían actuar están prorrogados que tampoco deberían ni estén unos ni estén otros yo lo que defiendo es para unos y para otros y cuando critico a una persona que miente critico sea del PP de Ciudadanos de Izquierda Unida de Podemos hice referencia a precisamente esos antecedentes de Pedro Sánchez porque es nuestro presidente es el presidente de todos los españoles no de unos pocos y ahora las decisiones que se están tomando quieren convencerte porque yo creo que además hay muy poca cultura política en España ahora mismo la gente está pensando más en menú de Navidad que lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional salvo que personalmente tengas algún interés es que es así la gente no puede pagar la factura del gas ni la factura de la luz como va a ponerse a pensar de que va el tema del Constitucional y lo entiendo aunque sea tremendamente importante lo único que quizás Beatriz deberíamos introducir a la vista de todo esto las cosas se corrigen y lógicamente el Tribunal Constitucional yo no sé como se puede cambiar la elección y la Constitucional y toda la historia pero que era un mecanismo que en el caso que ocurran dos propuestas fallidas sean los propios jueces o el Consejo General del Poder Judicial en caso de que los otros tres Senado Parlamento y Gobierno no elijan sean ellos los que asuman esa o al revés o si los miembros del Consejo General Judicial no pueden que sea el Gobierno crear un mecanismo para forzar precisamente si tú no lo haces no te preocupes que tenemos un mecanismo y que no llegamos en este bucle de no es que lo que más te molesta si tú te pasas un día en abonar una multa pagas el recargo si tú te pasas un día en presentar un recurso te lo desestima pero para la clase política parece que está todo permitido es lo que decía no puede ser que no puede ser y el sentido común habrá que aplicar el sentido común y el sentido común ese es el problema porque era para decir cómo van a prorrogarse estos cargos sin heríe venga año tras año cuando hay dos personas que ya estaban yo estoy de acuerdo contigo había dos personas que se negaron y otra cosa a mí que me llama la atención es que cuando el PP dijo no podemos seguir así inmediatamente el tribunal hay que reunir el tribunal constitucional al día siguiente eso fue un jueves o un miércoles los jueves estaban cuando hay otras causas hay pendientes si pero eran medidas cautelarísimas esto es otra historia hay cuidado no tiene nada que ver yo te lo digo a ti que tú eres el abogado vamos a ver es que había como unas medidas cautelarísimas que tenía que ser como vía de urgencia a ver yo soy la primera que critico que cuando tienes que esperar una sentencia seis años bueno parece que la justicia se diluye no porque la sentencia no esté fundamentada en derecho no no sencillamente porque durante seis siete años esperando pasan muchas cosas y hay muchas personas que personalmente se ven muy afectadas por un procedimiento que está en curso y que no acaba de resolverse cuando algún político está incluido en una causa por prevaricación malversación y pasan años y años y al final te asuelven ¿cómo resarces a esa persona? es tremendo el chico de Palma de Mallorca de Canarias este de Podemos que está esperando lleva ya no sé cuánto tiempo claro pero eso nos gustaría a todos no conozco a nadie que quiera que se alargue una resolución judicial durante años y Zaplana sí hay muchos pero es que hay muchos para todos el chico de Canarias que pegó presuntamente en policía y Zaplana sí bueno lo de Zaplana ya entra en otro en otro mundo en otra órbita tuvo muchas penas de telediario pero estarás de acuerdo conmigo en que la justicia debería ser debería de ser el Poder Judicial debería ser independiente absolutamente y no lo es y no lo es porque cada partido en esto estoy de acuerdo contigo cada partido tanto uno como el otro están intentando poner ahí a los que les representan a ellos y a los que les van a defender y eso es que no debería ser así o sea tú puedes tener tu ideología tú puedes tener tu idea por supuesto pero en el momento que entras ahí debes dejarla creo yo y es lo que nos está pasando yo confío en que hay muchos magistrados que independientemente del partido que los propongas son íntegros y los hay como los políticos no podemos generalizar es que toda la clase política evidentemente no yo he conocido políticos de cualquier partido de todos los partidos magníficos que les daría las llaves de mi casa entonces no podemos criminalizar ni generalizar ni con los jueces ni con los políticos a verlos habrálos en todos los sitios los hay pero es así entonces yo no quiero vamos no quiero que la ciudadanía sospeche ni mínimamente que esta guerra entre los partidos socialistas y el partido popular es por querer apoderarse y controlar el tribunal constitucional pero es lo que dan a entender ese es el problema lo parece y es lo que llega a la ciudadanía es demasiado descara es lo que llega porque tú vas y la gente lo que dice esto es lo de siempre porque unos y otros están peleándose porque quieren controlar unos que están fuera del poder y quieren ahora el poder legislativo y los que tienen el poder ejecutivo que no se dejan y que también lo intentan la mujer del César no solo tiene que ser buena sino aparentar pues esto es igual entonces los ciudadanos yo quiero confiar en la justicia y confío yo quiero pensar que un día tengo que ir a un juzgado y que me tienen que enjuiciar yo quiero estar en un estado de derecho yo quiero y defiendo un estado de derecho y defiendo todo lo que estás diciendo y creo en la justicia a pesar de todo lo que está ocurriendo hay que creer porque es fundamental yo creo en la justicia no pero es que bueno yo no voy a sacar siempre mi boca el sube tú sabes yo he pasado que ya en privado ya te contestaré ya te lo contaré y me hace dudar mucho de la justicia o de esa persona o sea de la justicia tiene un determinado sesgo un sesgo bastante machista digamos yo conocí un ladrón y toda la sociedad no es ladrón bueno bueno vamos a ver me ha pasado dos veces Felipe bien bueno tú lo sabes porque te lo he contado a veces unos pueden tener mala suerte claro sí bueno mala suerte y encima la jueza era una mujer entonces te hace muchas veces dudar y estoy metida en un determinado movimiento yo lucho mucho por las mujeres y por él precisamente voy a aprovechar para decir que hoy nos volvemos a concentrar en la plaza de la escandalera porque otra mujer ha sido asesinada y llevamos en este mes seis mujeres asesinadas con violencia machista entonces yo lucho mucho y me parto el alma por una serie porque las mujeres tengan todos sus derechos por la igualdad en una palabra ni tú ni más ni menos por la igualdad y entonces cuando te encuentras con una serie de estas cosas te hacen un poco dudar pero me gustaría creer en la justicia tenemos que transmitir los valores tenemos que transmitir lo tienen que transmitir los políticos que para eso están elegidos todos los que estamos delante de una cámara todos los que están serán todos y todas tenemos que exigir decencia en la política tenemos que exigir que los políticos se comporten como deben comportarse tenemos que exigir que los políticos realicen propuestas para solucionar los problemas de los ciudadanos que no los generen porque en las impuestas las instituciones van por un lado y la sociedad va por otro lado se ha perdido el respeto después decimos es que la gente en la calle insulta y la gente en la calle no tiene ningún respeto y vas en el autobús y te dan un empujón vamos a ver es que se está transmitiendo una serie de valores desde arriba que están llegando y están calando como el orbayo a la gente normal y corriente que después no te extrañe que pase lo que pase pero eso empieza por una enseñanza muy desde abajo y esa enseñanza desde abajo mira va por muchos sitios distintos el otro día escuchaste un debate con una compañera tuya en la cual al niño pequeño comió los garbanzos con la mano y había que dejarle comer los garbanzos con la mano porque le apetecía al niño y yo le dije simplemente que en mi casa yo desde pequeñito le enseño a coger la cucharita de comerlos y me decía que era un retrógrado pues yo creo que esto es la consecuencia es una metáfora de lo que estamos hablando pero es la consecuencia de todo esto lo que Beatriz decía no se pueden consentir determinados comportamientos sea de quien sean y vengan de donde vengan bueno apelo me viene muy bien la apelación que hace Felipe al tema de la educación para pasar al siguiente tema nos encontramos hoy con un titular en el cual bueno pues se indica que el 50% la mitad de la población escolarizada en España no tienen ni la más remota idea de inglés tanto como la más remota en esas estamos se complementa en el diario la nueva España al hilo de esto que el 3% de la población asturiana declara hablar bien o hablar correctamente la lengua asturiana o la lengua asturiana o el bable o como lo queramos llamar un número muy por debajo señala el periódico de los que conocen inglés o francés bueno pues muchas veces cuando uno tiene niños pequeños dicen ¿qué tiempo tiene? 10 años 11 9 bueno este va a ir a trabajar a Singapur o va a acabar trabajando en Londres o en Berlín o en Ánsterdam este aquí no se te va a quedar sin inglés no tienen ni idea poquito van a ir poquito lejos van a ir como mucho o yo niego en la manzaneda es terrible pero yo eso de que no tiene absolutamente idea no lo firmo o sea no me quedo con ello es difícil de creer quizás no lo que sea difícil de creer porque mira desde pequeñito y pequeñita ya tienes el idioma lo que pasa que hay un gravísimo problema no se enseña bien el idioma en este país y eso ya viene desde hace muchísimo tiempo no se educa el oído otra cosa y después no se dedica el tiempo suficiente y te puedo decir aquí yo me hace gracia porque estuve en la escuela de idiomas y lo que es la expresión escrita y fenomenal somos y la gramática tú vas a Cambridge a Salinarte y te decía y siempre dicen los españoles y las españolas de gramática son de todos los europeos los que más saben y escribir es que se les da de maravilla ahora el oído ni idea porque no se pone y no te quiero de nada decir al hablar porque la gente dice no, no si he hecho purreo inglés y me entiende y sale y nadie los entiende y es más y tú estás escuchando a una persona que habla inglés y dices tú pero qué coño dice no entiendo si esto es una lógica tú vete a un país vecino que tenemos ahí al lado Portugal las películas no se traducen entonces no hay nada no hay nada por arte por arte de magia no hay nada entonces esto es una educación y la educación también es la del oído es la verbal es la gramática entonces nosotros lo que tenemos es una carencia total y absoluta de una de las educaciones y además no se potencia en absoluto lo que estábamos diciendo 2,8% de los asturianos hablan el asturiano y es una grandísima preocupación y hay que escolarizar y tenemos un presupuesto del demonio para la historia el 13% habla inglés y bueno y no eso no hay que potenciarlo continuemos formando a la gente en asturiano y bueno yo la competencia le has dado un vuelco voy a dar otro sesgo además el 71% de la educación es pública 22% concertada y 5,5% privada en el 5,5% privada no existe el asturiano el inglés tiene un un grado de el triple que en la pública que en la pública tanto en horas como en niveles entonces dices es lo que queramos que sea una sociedad lo que queramos pero para quererlo tienes que poner medios y tienes que apostar por ello y nosotros en Asturias no apostamos por eso entonces milagros no podemos tener Beatriz Flor la relevancia del inglés es obvia para todo un mundo globalizado yo creo que no se enseña de manera correcta yo con 7 años iba a clase particular de inglés sin embargo en el colegio estudiaba francés compaginaba las dos lenguas y después bueno cuando pasé a BUP ahí ya continúo con el inglés si tengo 53 años pues desde los 7 años aprendiendo inglés tendría que hablar de una manera completamente fluida y si voy a Londres hablo porque soy atrevida y me hago entender si, si o también españoles pero no porque tengo una fluidez de esas que dices tú la intento buscar me esfuerzo no, no allí vamos me arreglo perfectamente sin embargo tengo unos sobrinos que bueno 22 años y 18 que prácticamente son bilingües entonces digo yo vamos a ver vamos a comparar porque yo no hablo de manera fluida inglés y ellos sí bueno ellos ya adoptaron el sistema bilingüe en el colegio y quieras que no bueno pues el desarrollar las asignaturas en inglés algunas pues ya te da un bagaje amplísimo que no teníamos antes es cierto que no hay un déficit de enseñanza no se está enseñando correctamente el idioma no favorece tampoco que las películas estén dobladas a mí me encanta porque claro escuchar una película escuchar a Clint Eastwood que me gusta mucho hablando español me encanta pero lo que ocurre en Portugal allí no hay doblaje entonces sí o también vas a aprender claro es que te interesa escucharlo y saberlo y para hablar fluido claro tienes que escuchar música tienes que ver películas tienes comunicarte con personas que hablen bien inglés y ahí bueno es una asignatura que tenemos pendiente absolutamente sobre todo el entender porque textos los lees tú lees un libro pero comprender te cuesta te cuesta mucho más pero Beatriz antes de darle la palabra a Flor quiero preguntarte pasa un poco lo que dice Felipe de estamos o se está más preocupado porque en Asturias por ejemplo dices el 2,8 solamente el 2,8 hablan asturiano y el 13% inglés pero me preocupa más lo de Asturias que lo digas el tema del Asturias es un tema también con un trasfondo político muy grande muy importante porque bueno estamos copiando absolutamente el modelo vasco tenemos que tener sí tenemos que tener un territorio tenemos que tener una lengua propia porque bueno aquí lo que parece ser sobre todo por parte de determinados partidos políticos pretenden bueno pues ir a ese cantonalismo a esa federación y una plurinacionalidad si no no somos nadie entonces claro se necesita una lengua yo siempre lo digo en Asturias se hablan muchísimos babes en cada localidad se habla de una manera diferente en Vimene se habla de una manera en la cuenca minera se habla de otra en Gijón en Navia sí la imposición de un bable en Asturiano por parte de una academia de la lengua que dice tiene que ser este el que hablemos todos es aparte de una discriminación lingüística es una imposición que no procede porque las estadísticas que no están realizadas por ningún grupo que pudiera bueno evidenciarse que tiene determinado interés en que ese sea el resultado o otro lógicamente te dicen que prácticamente nadie habla bable ni habla ni le interesa ni le interesa el que se promueva hay una ley de uso y promoción del bable que se promueva pero libertad y respeto que lo hable quien quiera porque ahora mismo están apareciendo tradiciones asturianas que también vinculadas a la lengua el languleru es decir estamos copiando un modelo de región para decir nosotros somos también como los vascos como los catalanes pero yo siempre digo que la imposición lingüística genera exiliados lingüísticos Beatriz el tema es claro decir yo soy un defensor del asturiano a ultranza igual que soy un defensor del perro manico pero una cosa muy distinta es que yo desde un poder intente hacer a todos los asturianos especialistas en arquitectura y perro manico o que preserve desde el poder que el perro manico sea un valor a conservar a no perder y a potenciar dentro de nuestra autonomía el asturiano exactamente igual tenemos que protegerlo defenderlo pero otra cosa muy distinta es imponer a una población a un 97% de la población que ni habla ni le interesa algo que no es así que no es así bueno es que tú eso de que ni habla ni le interesa eso lo sacas tú y es estadísticas y es una opinión personal estadísticas es una opinión personal tuya y claro perteneciendo al partido que perteneces y siendo eso estoy de acuerdo con que no con que defiendas esa postura yo estoy de acuerdo el asturiano hay muchos asturianos hay esta yo de la zona donde soy de Cagas Donís se utiliza mucho la J que hiciste quejas que no sé qué está en la Chevaqueira bueno hay muchas maneras exactamente y no se repudia ninguna lo que pasa que lógicamente hay que hacer un compendio hay que coger y no se impone y yo me estuve dando clases en un colegio concertado y era para elegir es más nada más que había dos niños y hubo que poner una profesora de asturiano porque los padres no querían bueno un concertado que en fin que lleva todo el dinero que le estamos dando todos y todas pero yo estoy a favor y eso no tiene nada que ver a favor pero no pero si yo estoy a favor total por favor eso no tiene nada que ver que vaya en contra del inglés pero pero porque tiene que ver absolutamente una cosa con otra los niños pueden estudiar inglés y pueden estudiar el asturiano que tendrá que ver una cosa con otra y es que no lo entiendo y el problema que tiene con el inglés ella dice que el bilingüismo y todo eso ¿sabes cuál también es un buen buenísimo problema? muchas veces los profesores que están andando en institutos en colegios bilingües no han estudiado sus carreras en inglés y entonces a la hora de enseñar su asignatura tiene también carencias y eso es y después los niños que están haciendo el bilingüismo tienen un gran problema salen y en su entorno no se habla inglés sus padres a lo mejor no saben hablar inglés tienen que ir o bien a acampamentos por el verano que si no o a clases particulares porque no hay forma de practicarlo eso es tremendo y después también afelaba o Felipe citaba las estadísticas vamos a hacer una prueba de algodón yo no te voy a poner una estadística por delante no 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 si tú y yo mañana quedamos en la gruta en el hotel de la gruta no 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 existe no podemos quedar porque no existe bueno pero sabes donde te digo es una residencia y bajamos andando esta ventanilla es decir nos atravesamos el viento de punta a punta y paramos en todos los bares en todas las tiendas y en todos los alimercas tú llevas a una libreta quién te habla en asturiano y yo quién te habla en español y vamos a ver no claro está clarísimo es que viene es que eso no 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 porque eso viene y no vale decir yo o el italiano no 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 eso viene porque durante mucho tiempo se cercenó a hablar en asturiano se reñía si hablar en asturiano incluso tus padres si te oían 40 años tus padres si te oían decían o sea 40 años en la historia de 20 siglos no hables en eso entonces lo que se hablaba era un entremecío se mezclaban palabras de asturiano con palabras castellanas o algo de eso así no claro yo no voy a negar la evidencia de que en la calle de que en la calle nadie lo habla si hay gente que habla de asturiano tú tienes estás en muchas plataformas en alguna en una plataforma conmigo donde hay gente que habla asturiano o no se habla asturiano vaya asturiano bueno Ángel es el único bueno vaya asturiano porque tú eres un experto es que tú eres un experto por lo que veo no ya es que te faltabas es que se espera una parte de la segunda parte de la prueba del algodón hay academias inglés hay academias francés hay academias alemán incluso hay hasta academias de italiano de Japón esto yo tampoco nadie se gana la vida oye no hombre no porque ahora hay la academia de la lengua que es la que generaba los profesores ahora tanto que os ponéis así vas a la universidad y hay una cátedra de asturiano tú puedes estudiar la carrera lo que estábamos diciendo en la universidad no es estudiar la lengua asturiana en la universidad que hasta ahora yo soy profesor de asturiano y yo a mí me lo daba y a mí me lo daba me dieron la academia de la lengua ¿por qué la universidad de Oviedo? y repito universidad de Oviedo no universidad de Asturias ¿por qué la universidad de Oviedo hace oficial una lengua que no es oficial? las notas de prensa de la universidad de Oviedo te traen universidad de Oviedo porque no es obligatorio universidad de Oviedo ¿por qué? no es oficial ¿por qué la universidad que se nutre de los presupuestos generales del Principado hace oficial lo que no es cooficial? ¿por qué no me lo ponen vaso? pero tenemos otros ¿por qué no es? bueno, molesto tenemos otros tampoco es mi idioma mira no, hombre, no el Asturias no es tu idioma porque es el idioma de Asturias no, perdona no es el idioma de Asturias se hablaba antes bueno la realidad social es la que es y la conocemos todos y nadie nos puede vender la moto de que aquí se habla el bable que pretende imponer la academia de la gym hay que respetar el que quiera hablar bable que lo hable que hable con las derivaciones de su localidad que hay muchísimos bables o modos de hablar en Asturias y muy respetables pero que no pretenda imponer un bable para equipararse a determinadas comunidades que estamos viendo los problemas que se están generando en Baleares en Valencia en Galicia ¿qué problemas hay? ¿en Cataluña qué hay? en Galicia el 86% de los ciudadanos hablan gallego con fluidez pero aquí 2,8 y aquí se promueve el bable pero no hay cooficialidad y mientras es que se aprobará la cooficialidad ya ya pues estamos ahí pero no será mucho más rentable laboralmente académicamente el tener un buen conocimiento de inglés que te permite viajar por todo el mundo acceder a cualquier oferta laboral por todo el mundo que el bable no te va a quedar reducido yo creo que uno no tiene nada que ver no tiene no se pone no tiene por un lado estar inglés y por otro lado estar asturiano no tiene nada que ver no puedo ser yo puedo ser una especialista soy profesor asturiano y bueno y me defino en inglés me defino Beatriz decía mientras no te obliguen Beatriz Beatriz decía clarísimamente Beatriz yo estoy con ella mientras no te obliguen yo quiero ser libre yo quiero ser libre no vamos a asistir a la cooficialidad pero da igual yo espero que no porque sé los problemas que se generan en las comunidades donde no hay consolidada una lengua cooficial porque lo estamos viendo es que repetir errores copiar errores de otras comunidades me parece al final yo más que eso sabes lo que veo el mayor problema que veo cuando se apruebe la cooficialidad que se hará y no va a tardar mucho es la cantidad de dinero que se va a necesitar 75 millones de euros no 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 para empezar yo que me constan las cifras bastante bastante ¿qué pasa con los profesores de Asturiano que actualmente no tienen bastante cerceras 174 millones de euros costará 174 millones esa fue la cifra que aparecía en un informe que el presidente Barbón tenía guardado en un cajón y dijo que desconocía porque sabía que iba a ser un gasto tan enorme que los ciudadanos de Asturias íbamos a echar manos a la cabeza y decir espera no tenemos AVE llevamos 20 años esperando los trenes fallan un día yo más que la AVE me gustaría esa también no tenemos una empresa consolidada y los jóvenes más preparados y no tan preparados se tienen que marchar de Asturias y pretendéis imponer un bable para gastar 174 millones de euros anuales pero Beatriz es que además no se dan cuenta los partidos de izquierda no se dan cuenta la discriminación que están haciendo y esa igualdad teóricamente entre todos los asturianos se está llevando al extremo opuesto es decir mientras una clase pequeñita te estaba diciendo el 5,5% de los escolares están en en la privada en la privada total y absoluta el otro 70% de la pública están potenciando esto que estamos diciendo y que es pues mermar de posibilidades a toda esta juventud asturiana que no pueda estar en igualdad de competencia que en otros países o en otras comunidades fíjate tú las dos comunidades que más hablan inglés en España en España es Cataluña y País Vasco fíjate tú que contradicción tan tan peculiar para analizar pero las dos intentan eliminar al español las dos las dos no te estoy diciendo no te estoy diciendo que es Beatriz decía estamos copiando yo no creo que sea así estamos copiando absolutamente cuando vemos en la prensa no te estoy diciendo mira lo que pero claro es que la prensa también es sesgada que tipo de prensa leemos no no la prensa oficial cuando lees noticias de Baleares diciendo diciendo que determinados puestos en hospitales o de profesores no pueden ser ocupados por personas que no sepan el catalán eso que es una discriminación pero de manera interesada menos los médicos porque como no tenemos suficientes médicos no a ti te libero de la obligación fijémonos que discrecionalidad es que es una discriminación es una discriminación y al final pasará como siempre que aquellas clases menos pudientes solo hablarán en catalán y aquellas clases porque los vemos con los hijos de los diputados catalanes que van a colegios privados defienden la pública van a colegios privados y saben tres idiomas pero no la clase media baja van a obligar a conocer un idioma para que no se mueva para que no se mueva de su territorio los demás sí los hijos de los que promueven esas leyes ya sabrán inglés francés alemán y catalán y lo hablarán cuando quieran y por interés como necesito médicos no te voy a asigir el catalán pero que criterio es ese porque yo me tengo que ir de Baleares por no saber catalán porque me quieren discriminar por los mismos criterios que en Cataluña hacía muchos años yo me intenté presentar unas oposiciones y te exigían el catalán si no sabías el catalán no podías entrar y como te parecía a ti fatal pues muy mal porque tuve que venir para acá eso es lo que pretenden hacer los que quieren luchar por la cooficialidad del Bable porque es más recurren a ese argumento y dicen así protegemos a nuestros opositores porque no puede venir nadie de fuera pero no estamos hablando de que estamos en un mundo abierto acogedor España menos para lo que me interesa pues no estamos en un mundo globalizado que no tiene nada que ver que hable Bable el que quiera y se le respete pero que a mí no me impongan a hablar Bable porque no quiero y no es mi lengua y no la hablaban y mis abuelos ni mis padres ni mis abuelos dos millones de ciudadanos sobre en inglés y mis abuelos eran de pero que Bable hablaban el de la academia el de Canguesdonis el de Bable Oriental hay un Bable Oriental un Bable Occidental y un Bable Central y después dentro de eso hay el Aspur Leones hay la Fala del Occidente hay el Bron que vamos a ser la única comunidad autónoma que si sale algún día o se aprueba la confidencialidad Eonaviego Bable el de la academia por supuesto el que te quieran imponer y el Esturlonés cuidado y el español uy ahora el Esturlonés dices tú pero bueno que es que es inaudito inaudito correcto bueno no sé si alguien más en la mesa tiene niños en edad escolar aparte de mí bien si hiciéramos la tercera prueba que sería reunir a los padres de un aula del colegio público como va el mío el mío va al colegio público y dice señores a partir de mañana a votación o a clase de francés o a clase de asturiano aparte del inglés que ya se imparte la votación sería mayoritariamente francés entonces esto es como lo del Cardenal Mendoza ¿estás tan seguro que mayoritariamente sería francés? sí esto sería como lo del Cardenal Mendoza esos son mis poderes entonces a partir de ahí ya no hay imposición imposición en este caso bueno vamos con el tercer tema que es para despedirnos de nuestro último día de pobres de nuestro último día de pobres 21 de diciembre último día para ser pobre mañana los niños y niñas del colegio de San Ildefonso bueno pues harán el sorteo tradicional con los bombos con los números con todo con ese soniquete de las voces maravillosas y habrá unos agraciados que se encuentran en esta mesa sin duda que dirán adiós a la pobreza y podrán vivir en la opulencia en este caso bueno bien en Cataluña se trató de impulsar otra lotería alternativa pero parece ser que fracasó frente al gordo la Navidad bueno voy a comenzar este tema porque nos quedan muy poquitos minutos preguntando a nuestros invitados voy a comenzar por Beatriz ¿cuánto juega Beatriz a la lotería de Navidad? la media de cada asturiano es de 100 euros yo la supero la supero la supero y además tenemos un grupo familiar donde cada uno adquiere un décimo intentamos que las terminaciones no coincidan porque así al menos nos va a tocar 20 euros lo puesto lo puesto y después a lo mejor por tus obligaciones también laborales yo es que la lotería a mí es un día que lo recuerdo desde la infancia porque era cuando comenzaban las vacaciones escolares y recuerdo despertar con la música y es un recuerdo que a mí bueno me apasiona y es como el turrón es como el turrón por Navidad décimo de lotería participaciones de los niños de los hijos de los amigos vas a una comida y te saca una compañera a la lotería de la asociación yo compro siempre para mí es como el turrón correcto y compro siempre pensando que algo me va a tocar no como algunas personas que yo conozco y de total nunca toca nada pues no compres nada no no yo tengo la esperanza de que sí que este año va a tocar Beatriz supera los 100 euros Flor supera los 100 euros de media por ahí por ahí por ahí por ahí planteo así me dijo si te juegas son euros millones la participación son 2,50 euros me parece que está en euros millones y si te toca te toca muchísimo más que en la lotería de Navidad que son 20 euros además pero por qué se juega al de Navidad la historia vamos a ver hace más de dos siglos es una tradición que hay de comprar la lotería se ve a la gente cuando les toca por lo menos es un pueblo que toca y todo con champán y todo eso ves como decís que no toca mira gente normal que le ha tocado ha dicho que va a rolar la boca que va a no sé qué entonces eso engancha yo creo que hay una historia que es las dos que acabas de decir una la que acabas de decir y dos la que te falta que te la voy a complementar yo lo primero la historia sin lugar a duda estamos hablando 1763 Carlos III y Carlos III lo copia de Nápoles esa es la lotería antigua y luego la nueva esa partida de la de Cádiz la moderna la que se llamaba la moderna 1811 y había un personaje que fue el que la creó el que la creó que era un gaditano ciriaco González Carvajal y él decía literalmente una frase que es lo que complementa lo que estáis diciendo la lotería es un medio de aumentar los ingresos públicos sin quebranto de los contribuyentes entonces hay las dos cosas por un lado el poder que fomenta esta actividad y por otro lado una tradición y ilusión imaginaros que el 70% es para premios y el 30% son ingresos lo que ingresa es inimaginable el Estado eso es lo que pretendía hacer lo que él nos preguntaba lo que pretendían hacer en Cataluña que dieron un negocio y dijeron para nuestras arcas vamos y se llevaron un chasco grandísimo lo llevan haciendo los catalanes desde 1987 en el 87 en el 2013 ya más en el 2013 crearon la gorda esta pero claro la de la diada la del final de año la de que tuvo muchos problemas porque se dejaron muchos flecos sueltos y hubo más de 3.000 personas que ganaron muchos millones entonces por eso tuvieron que ahora mismo como el fracaso es que el gordo que tocó en la última no se vendió el 59% con lo cual se forraron encima el primer premio Felipe llevaban como 7-8 años que no se daba porque como la gente no compra porque al principio sí pero después con la pandemia después con otra serie de cosas y la gente sigue teniendo mucha ilusión con la lotería ¿qué quieres que te diga? y fe y confianza no lo niegues lo otro es Cataluña y lo otro continúa siendo lotería y cuando sale la gente y dice oiga pero usted sabe que tiene que Hacienda le lleva no sé qué y empieza ¿a mí qué me dices? ¿qué me importa? ¿tú sabes lo que son que me han tocado 60 millones y voy a poner a mis hijos a mis hijas y voy a comprar no sé qué? a mí me presta y yo lloro y todo yo digo madre mía tenía que un gel de champán tocóte algo lo he puesto pero es que además es que además técnicamente es la peor lotería técnicamente es la peor porque quieras que no lo que decís antes me tocó lo jugado bueno yo tengo dos experiencias una de ellas era mi suegro que era no jugaba nunca y decía a mí me tocó siempre lo jugado de vosotros perdéis pero a mí me tocó siempre lo jugado y luego yo tengo otra experiencia muy bonita que a mí me queda marcar la lotería porque yo viví en Bilbao en una boda de unos primos pequeñitos con 5 o 6 años como mi abuelo le tocó el gordo de la lotería de Navidad y a mi abuelo le tocó y le tocó de la manera más tonta del mundo porque estaba yo en el hotel estaba en el hotel había comprado dos décimos no sé qué historia y estábamos a una fiesta de la lotería y era un domingo lógicamente el sábado la lotería y yo iba a comprar el correo del pueblo asco que está y entonces mi abuelo yo pequeño dime qué número tocó la lotería y entonces mi abuelo me lo dice y digo es el primer premio no me tomes el pelo déjate de hacer el tonto y era de verdad el primer premio o sea que tú sabes lo que es eso que toquen el premio de la lotería mira voy a tener que hacer así pasarla ahí está no estoy jorobo todavía no estoy jorobo algo de suerte puede traer Felipe en este caso creo en la fortuna si empezábamos si empezábamos con un tema duro un tema árido un tema incluso está desagradable como puede ser todo lo que está aconteciendo en Senado Congreso Tribunal Constitucional acabamos con el tema de la lotería y quiero acabar con un par de preguntas que se hacen siempre que sale este tema de la lotería Beatriz ¿dejaría de trabajar? no lo que sí probablemente haría desarrollar otras inquietudes que tengo que bueno pues son proyectos con los que a lo mejor tienes que iniciarlos con X dinero y en este momento pues no te apetece destinar ese dinero pues bueno para crear un museo por ejemplo pero no no dejaría de trabajar indudablemente si me tocara el euromillón que no lotería pues tan probablemente bueno yo soy trabajadora y estoy segura que ocupada ahí va a estar lo que sí más me ilusiona de pensar de que te pueda tocar es como a mí particularmente a la gente que tengo alrededor a mi familia como los ayudaría a ver ayudar un término gracias a Dios todos trabajan pero ¿cómo cumpliría determinados sueños de algunas de las personas que yo conozco? empujoncitos sí y eso me provoca una ilusión que bueno pues eso es una lotería de ilusiones de ilusión sí 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 ¿Flor dejaría de trabajar? yo no dejaría tampoco de trabajar pero y si dejaba de trabajar me dedicaría a una serie de causas que en las que estoy involucrada para ayudar me encantaría que hay gente que nunca ha visto el mar o gente que tiene muchos problemas económicos que no puede celebrar por ejemplo lo que es la Navidad el futuro esa gente ayudará a sacar a la Navidad y sobre todo mujeres que lo están pasando mal ¿Felipe dejaría de trabajar? sin lugar a dudas yo voy a morir además con las botas puestas me toca o no me toca la lotería profesional, liberal es lo que es triste divertidísimo si te gusta y estás enamorado de lo que haces entonces por un lado segurísimo que no y con lo que te tocase ¿qué harías? pues yo estoy en la línea de Beatriz lo primero la familia es un círculo muy próximo al que primero intentas ayudar y luego que dedicarte en la segunda para que dice Flor quizá alguna de las actividades que por el trabajo profesional no puedes y que harían bien a determinados colectivos o grupos sociales me quedaría hablaría con el Ministerio de Defensa con Principado y Cantel y me quedaría con la fábrica de la Vega algo más que algo más que el gordo de la Navidad depende como lo negociemos yo te diría yo te diría que lo negociaría gratis o sea que bueno por ahí podríamos invertir pues con los deseos mayores y menores de nuestros invitados llegamos al final del programa y mucha suerte a todos los estudiantes sin duda sin duda agradeciéndoles la presencia a los tres me despido de ellos en el orden inmerso al que los presenté Felipe muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí flor muchísimas gracias por estar con nosotros y Beatriz de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros nos vamos hasta mañana o no porque quizás ah sí cambio de cámara nos vamos decía hasta mañana o no porque quizás si toca la lotería pues entonces haya que Auro Disney Auro Disney pero tú no contestaste dejarías de trabajar no no es lo suficiente no es lo suficiente como para dejarte trabajar pero para ir a Auro Disney sí sí pero mira pero vuelvo el lunes de verdad no el lunes no que es fiesta el martes no pero vamos a ver nosotros yo no sé qué profesión yo soy ejerzo como abogada tú trabajas en el colegio en un facultad trabajé en un colegio pero ahora estoy de informadora turística correcto arquitecto arquitecto si nosotros fuéramos de Pico y Pala si nosotros fuéramos de Pico y Pala pues claro es que es tan fácil decir no yo yo a mí me gusta mucho mi trabajo entonces vas vienes no te detienes pero yo te pondría en marcha un millón de proyectos no os podéis imaginar o gente ¿qué tipo de museo creerías? espérate ¿de qué? porque me has me has intrigado muchísimo te sorprendería es que yo creo que desde que nací mi cabeza no no ha parado en ningún momento y estoy parate para atrás parate mira a mí me haría mucha ilusión crear un museo de niños y para niños que no lo hay en ningún lugar que yo conozca ni del mundo de niños y para niños porque el arte y la cultura comienza cuando eres pequeñito pero arrastrar un niño a un museo yo lo veía por mis sobrinos yo no tengo niños nunca los quise tener entonces me volqué entonces me volqué mis sobrinos y los llevaba al museo y pensaba madrina que pesada eres pues mira pero pero yo claro me gusta mucho saber conocer y además me gusta todo y yo decía un museo siempre lo pensé un museo donde llegue un pintor y haga un cuadro llamativo por los colores no te digo un Goya y con clases de niños mirando porque además cuando eres niño abres aquellos ojos y y descubres tomar un papel para cada uno venga vamos a copiarlo pero que explique el cuadro tú que ves que interactúen con los niños pero eso para niños no los padres que los acompañen que los dejen allí en la puerta mira los colegios aquí en Oviedo tú coges a los niños yo hice muchas felicitaciones de ese tipo y los llevas al museo de bellas artes que por cierto era un museo es el quinto museo mejor de España y muy grande desconocido para estudiar y estudiar y lo llevabas y les enseñabas el cuadro y después en la parte de abajo que tiene la sala les ponías un delantal de esos y que dibujaban y todo y cómo disfrutas pero yo también me gusta promover porque tú cuando eres a lo mejor un adolescente que dibujas muy bien ¿dónde expones? en tu casa y llenas la casa de tus padres a cuadros en Gijón estás muy bien que aquí en Oviedo no tenemos una sala para exponer dar esa oportunidad también hoy la exposición de Fulanito y promover educación desde pequeñitos yo tengo colecciones de pintura y de cartografía lo que Flor está diciendo yo lo hice en Avilés con el CMAG que es maravilloso lo tiene montado hicimos una exposición sobre cartografía de Asturias que puede ser un peñazo puede ser teóricamente y lo que hicieron fue en paralelo con todos los colegios públicos de Avilés llevar a montar en la planta abajo eran tres salas enteras en la planta abajo una mesa inmensa con mapas con planitos de Asturias lápices de colores y después de los niños a ver divertidamente contarles algo que ellos dibujasen hiciesen algo hice sobre Asturias tenía una exposición durante 15 días durante dos meses no sé si nos tocará la lotería lo que estoy seguro es que me van a matar mis compañeras porque nos hemos pasado de tiempo a base de bien con lo cual con lo cual solo me queda tengo la concentración y no llego efectivamente solo nos queda despedirnos y emplazarles para mañana cuando volveremos con una noche más gracias por su atención buenas noches ánimo y adelante oye perdón perdón que querida ya hemos cortado y 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 Gracias por ver el video.